en contra de este estado de calamidad. ¿Y por qué? Yo no le voy a dar un voto a favor a esta calamidad de gobierno. Yo no le voy a dar un voto a favor a este gobierno que ha tenido miles de millones y en la zona precisamente donde está afectando más esta depresión, donde está afectando más este fenómeno natural, es la zona donde se concentra más la extrema pobreza. Alta Verapaz es altamente pobre y hasta ahí no se ha... Yo no he visto que los diputados hayan dicho cuánta inversión ha llegado. Colapsaron las vías de comunicación, sí colapsaron, pero el Ministerio de Comunicaciones tiene miles de millones de quetzales y no ha invertido en la infraestructura porque ahí está la Guatemala profunda, ahí está el más pobre, ahí está la gente que no tiene quien los defienda. Un estado de calamidad más es un cheque en blanco para seguir saqueando al país. Y me van a decir, ¿y para qué estado de calamidad? Para comprar comida, para llevarle a la gente. Vayan a mi pueblo, vayan a Rau, en Indeca, 16 mil quintales de arroz, ahí están, y en las otras bodegas que están acá, distribuidas en todo el país, hay miles de quintales de arroz que los taiwaneses mandaron y los están guardando para la campaña. Estamos en una calamidad de país, tenemos una calamidad de gobierno, y ya no, por favor, no más estado de calamidad. El pueblo ya no se merece darle otro cheque en blanco a ese gobierno incapaz.